Mi hermana tiene el hijo de 25 años, anoche llegó a la casa tipo a las 2 y media de la noche con un bidón de nasta y un encendedor, le echó nasta al auto de la pareja de ella y se lo quiso prender y ella salió a impedir que no lo prenda a fuego y le roció nasta a ella y le prendió fuego el auto y prendió a ella también fuego. Fue con intención porque la nasta la sacó con una manguerita de su moto al bidón y el fósforo que prendió fuego el auto y a la madre lo tiró él. ¿No venían con problemas ellos? No, no venía ni una discusión, nada. El tema era que él no se llevaba con la pareja de mi hermana. Entonces como había discusiones, a él le quería prender fuego el auto y como mi hermana quiso salir a meterse, le tiró nasta a ella y la prendió fuego. ¿Tiene problemas de adicciones, algún tipo de inconveniente? Sí, estaba en problemas de adicciones y por lo menos era medio temperamental, así cuando le decía las cosas. No pasa nada. Pero no se veía nada raro que iba a pasar algo así. ¿El prófugo él en este momento o ya lo han detenido? Sí, él después que pasó eso anoche se fue y por lo menos se hizo la denuncia y todavía está prófugo, tiene pedido de captura y no pasó nada. Al mismo tiempo que le echaron hasta el auto había echado todo alrededor de la puerta y cuando prendió fuego se prendió todo, la puerta a la casa, se quemó las cosas arriba de la mesa. ¿Vos estabas ahí? Sí, yo fui a apagar las cosas, me levanté enseguida y apagué todo.